Con Robert y con Daniel, las dos personas con quienes cofundamos Vivo, nos conocimos a través del programa Misión TIC 2022 y en las conversaciones que teníamos adicionales siempre hablábamos del emprendimiento y lo importante que era hacer esto en el país y así nace Vivo. Vivo surgió al evidenciar una serie de dificultades en nuestras comunidades residenciales. Mintic ha sido muy importante en nuestra gestión, ya que nos ha ayudado a desarrollar habilidades como programación, nos ha colaborado con mentorías para así desarrollarnos como personas y emprendedores capaces de dar soluciones de impacto a la sociedad. Vivo nos facilita desde un computador o un celular a los residentes y administradores funciones tales como gestión de clasificados, la democratización de las opiniones por medio de encuestas, todo tipo de pagos, también reservar las zonas comunes, una mensajería interna y crear todo tipo de censos, entre otros. Gracias a Vivo, mi conjunto residencial se ha tecnificado. Puedo hacer todas mis solicitudes desde la app. Es súper rápido, es súper fácil y además he sido más partícipe de mi comunidad. Es muy importante las herramientas que nos da el Mintic, tanto para formarnos, para crecer, para conocer personas, incrementar los contactos y de esta manera hacer crecer nuestro negocio de la manera más apropiada. Esta es una invitación para que nos arriesguemos a crear nuevas tecnologías y seamos partícipes en el desarrollo económico de nuestro país. Vivo en tu comunidad.